Tal vez no sea algo nuevo, pero un tema que ha estado intrigando tanto a la comunidad últimamente es el debate entre la lectura realmente te ayuda, te hace más inteligente o simplemente te favorece que seas más presumido y eleva tu ego. Y ahora, la mayor parte de personas que he escuchado que dicen esto es porque tratan de encontrar una excusa para no leer, porque son flojos, pero sin embargo hay que analizarlo de una forma más introspectiva, hay que ir más a fondo. La lectura es algo bueno porque aumenta tu vocabulario y además algo que debemos comprender es que la lectura, un libro como tal, no es cualquier cosa. Un libro pasa por procesos de calidad de las editoriales y al final es un excelente exponente de tu idioma. Así que no solo aumenta tu vocabulario, sino tu ortografía y también tu capacidad de entender la narrativa. Además, yo creo que la cosa más importante de la lectura es que genera paciencia, genera compromiso, porque no puede negar que se requiere bastante paciencia para leer 300, 400, 500 o incluso mil páginas. Requiere comprometerse día a día una porción de este tiempo. Y hay personas que dicen que, ¿por qué leer un libro si puedes ver una película? O ¿por qué leer un libro científico si puedes buscar la respuesta en YouTube? Pero es lo mismo que paralelamente hacer esta cuestión. ¿Por qué hacer ejercicio y comer saludablemente si tan solo puedes hacerte una liposucción? Y comprendo el argumento. Entiendo el punto. Una liposucción te daría el mismo resultado a un tiempo más corto. Pero no es por la información tanto por la que la lectura es tan grande. Es por el proceso de leer, el cual es enriquecimiento propio. Porque una persona puede hacerse una liposucción y llegaría a estar en una mejor forma mucho más rápido. Pero sin embargo, no habría pasado por el proceso, el ejercicio, el sacrificio, la paciencia. No habría formado su carácter de luchar por lo que quiere. Y es por eso que la lectura es tan importante, porque requiere salir de tu zona de confort. Ahora, comprendo las personas que están enojados con la comunidad lectora. Y el lema de que la lectura no te hace más inteligente o superior no es tanto una ideología centrada, sino como una ideología de odio. Porque no están odiando tanto a la literatura. Están odiando a los lectores. Recuerdan hace unos años, en el 2008 o 2009, cuando empezó la serie de películas de Crepúsculo. En esos tiempos empezaron también la saga de los libros de la misma película. Y en su mayoría, adolescentes femeninas empezaron a leerlos. Y ya saben cómo son los adolescentes. Buscando una identidad. Buscando una personalidad. Definirse. Y encontraron la lectura. Y se sintieron identificados unas con otras. Y empezaron lo que hoy se le conoce como las chavas únicas y diferentes. Y ha ido creciendo con el paso de los años. Con la llegada de los Juegos del Hambre, de 50 Sombras Grey y de muchos otros libros juveniles. Y esto ha hecho que su ruido que hacen enoje completamente a otras personas. Y lo comprendo. Pero no hay que ser tan duros. Porque si bien son unas personas que están leyendo por moda, probablemente son apenas principiantes. Recuerdan cuando ustedes comenzaron a leer, no comenzaron a leer grandes obras y grandes cosas. Todos empezamos por algo. Y además que no veo tanto caso en molestarlos. Porque aunque yo sé que la gran mayoría, el 90%, va a dejar los libros una vez que pase la moda. Pero mientras tanto solo lo hace por el sentimiento de sentirse superior a los demás, estoy consciente que tal vez un 10% o tal vez menos, lo hace de una forma sincera. Y que con el paso del tiempo encontrarán nuevos libros. Y no solo me refiero a libros de literatura, sino libros de ciencia, de filosofía, de otras cosas. Y se vuelvan grandes escritores, grandes pensadores, grandes filósofos. Y entonces habrá valido la pena. Yo pienso que deberíamos darle tiempo a estas personas. Porque se lo merecen. Y además, todos en algún momento nos sentimos exagerados a nosotros mismos por el hecho de leer algún libro. Para concluir, yo no incito o obligo tanto a las personas a leer, a excepción de mi compañero Lalo, porque él sí no lee nada. Pero lo que quiero decir es que es como el ejercicio. Uno puede hacer ejercicio o quedarse en su casa todo el día haciendo 5 contra 1 y comiendo tacos. Es decisión de uno. Así igual leer. Una persona puede leer o puede no leer. Es decisión de uno. No se te va a recriminar. No vas a ser una vergüenza de persona si no lees. O no vas a ser superior si lo haces. Pero es una decisión personal. Es libre albedrío. Pero sin embargo, cuando alguien dice que la lectura es algo que no te ayuda en nada, ahí sí estoy en completo desacuerdo. Porque eso es una mentira. La lectura te ayuda bastante. Y yo creo que es injusto que las personas hagan pagar a la literatura solo porque están molestos con un grupo específico de personas. Esto ha sido mi opinión, mi mensaje. Espero que les haya gustado. Y espero que les den like si les haya gustado. Nos vemos.